¿Cómo hacer un usito de fieltro? Se necesita una hoja para guiarnos, para poder cortar el fieltro. Necesitamos dos botoncitos para ponérselos como hojitos, y hilo negro o de cualquier color que gusten para coser, y las tijeras. Ya que tenemos nuestra hoja impresa, que la podemos imprimir del internet, la colocamos arriba del fieltro, y ahora vamos a proceder a cortar el fieltro, que está doblado a la mitad, y esta va a ser nuestra guía, y vamos a cortar sobre esta hoja. Después de que fijamos el papel al fieltro, con estos alfileres que tienen cabecita, no sé, no acordes de cómo se llamaba. Así queda. Este sería nuestro osito de fieltro. Ahora hay que coserlo con aguja y hilo sobre todo este alrededor, y más adelante miraremos cómo queda. Bueno, el osito, ya después de recortado, empecé a coserlo con los orillos. Ustedes pueden coserlo como ustedes gusten, a mí se me hizo fácil así, hacer la puntada hacia afuera. Lo rellené del mismo material de fieltro. Este, fue muy económico realmente hacerlo, porque el fieltro gasté 5 pesos en un cuarto de fieltro, gasté 2 pesos en estos dos botones, que ustedes pueden escoger otro modelo de su gusto, de su preferencia, blanco, rosa, el material que ustedes quieran. Si es para niño, pues, otro fieltro de otro color. Este moñito, pues, también, muy sencillito, muy económico. No gasté más que 2 pesos en este moñito, que yo misma lo hice. Y este es un osito para nuestros peques o bebita, para que juegue con él, para que se entretengan. Y, pues, es algo muy económico y sencillo y fácil de hacer y rápido. Se lo recomiendo que lo hagan y si les gustó el video, pues, que me den like. Gracias.